Desde 1944, México y Estados Unidos se distribuyen el agua de los ríos que comparten a lo largo de su zona fronteriza. Actualmente, México tiene hasta el 24 de octubre para pagar lo que le corresponde. A la par, debido a la sequía en Chihuahua, se ha generado una enorme tensión entre los campesinos y el gobierno federal. Los primeros exigen que se les permite aprovechar el agua de la presa para sus cultivos, mientras que las autoridades insisten en cumplir el pago de agua comprometido en el acuerdo bilateral. Ya se dio un enfrentamiento entre productores y la Guardia Nacional por el control de la presa La Boquilla, que incluso derivó en la terrible muerte de Jessica Silva. La Unidad de Inteligencia Financiera, por su parte, congeló 50 cuentas bancarias, entre ellas la de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua. El riesgo de que el conflicto se desborde crece día con día, por lo que es fundamental que el gobierno reaccione y haga política para resolverlo. Es indispensable que se deslinden responsabilidades sobre los integrantes de la Guardia Nacional que cometieron el ataque a la pareja de productores y del que derivó muerta Jessica. Se requieren rutas de apoyo productivo para los campesinos que legítimamente plantean la inviabilidad de sus cosechas ante la falta de agua en la región. Es necesario, por otro lado, que el gobierno genere mesas de trabajo con las autoridades estadounidenses para encontrar un sano arreglo en esta difícil coyuntura. Por último, es fundamental eliminar las sombras de acciones autoritarias como el uso de instrumentos intimidatorios por parte de la UIF contra organizaciones sociales, la Unidad de Inteligencia Financiera. La sociedad horizontal reclama información para entender los problemas, pero especialmente reacciones sensibles e inteligentes por parte del gobierno para que se puedan encontrar soluciones. Ese es el único camino válido en una democracia. Soy Armando Ríos Piter y te invito a reunirte con tus amigos a discutir qué te gusta de tu país, qué no te gusta y sobre todo qué harías para cambiarlo. Toma conciencia de que la energía para lograrlo esté en ti. Esto es Reporte Jaguar, ahora con visión de Sociedad Horizontal.